¡Suscríbete! ¡Vamos a disfrutar de ese puerto de Valencia! ¡Vamos chicos, chicas! La temperatura real del aire y nos acordamos. Vamos a llevarlo en dos caminos de culo y arreglar. Ahora a disfrutar. Primera vuelta y os vamos a ver muy prontito aquí por la zona de salida, la zona de la contrameta. Vamos a hacer un recorrido rapidito. Acordaros que tenemos ese reportaje especial en el Levante Mercantil Valenciano con 600 fotos en donde podéis estar con vosotras, vosotros, con vuestro nombre y disfrutando de esta carrera ya de sus bolas de plata. Ahora disfrutar sobre todo de la buena compañía de compañeros, compañeras de sus equipos. No ven solos, no aburridos y algunos pues ya sabéis que como es un recorrido rapidito, rapidito se puede hacer un buen 10.000. Y nos va a ir siguiendo para los que nos hemos apuntado a hacer 10.000 del maratón, por ejemplo. Y algunos más que por el camino. Ahí están los formiguetes, también esos equipos nuevos. Ahí están los chicos de Ortesa, ahí está el Sentiz de Albalaz de la Ribera. Muy bien, no se acaban de pasar los corredores. Luego vais a tener el tiempo real porque será el promedio desde que pasáis por la alfombra azul a otra alfombra azul que está junto al camión.